Fartas de barrio bajero, pero en tu barrio clase media obrero quiero ver a un callejero, vente a la cama suena el sonajero estoy en la puerta de un colegio dando caramelos de veras no exagero, son como niños que caen en mi camelo el sevillano es alamero, aquí el más tonto sale, relojero no habrá paraguas que aguanten el aguacero cuando agarro el micro está en plena zona cero el balacero, cansado de ver la espalda del primero la situación te frustra como un hater tuitero se ve el plumero, pero soy un sabueso, puedo eros cuanto menos veros, si abro el grifo va a doleros soy un señor estero, entero, quiero el maletero pa' meter mortero, no lanzo púas, llamo a los arqueros yo voy suave, no quiero ponerme fiero quieres terciopelo, humedeceros antes de correros flotando primo